Ivana Trump, quien fuera la primera esposa del expresidente Donald Trump, murió a los 73 años de edad. La noticia de su deceso fue dada a conocer por su propia familia por medio de un comunicado. Nuestra madre era una mujer increíble. Una fuerza en los negocios, una atleta de clase mundial, una belleza radiante y una madre y amiga cariñosa. Ivana Trump fue una sobreviviente. Huyó del comunismo y abrazó a este país. Enseñó a sus hijos sobre la determinación y la dureza, la compasión y la determinación. Su madre, sus tres hijos y diez nietos la extrañarán mucho, se lee en el comunicado. La ex modelo fue hallada muerta al interior de su departamento en el área de Manhattan, tal y como lo confirmó el propio Donald Trump en su mensaje de despedida. Me entristece mucho informar a todos los que la querían, que son muchos, que Ivana Trump falleció en su casa de la ciudad de Nueva York. Era una mujer maravillosa, hermosa y asombrosa, que llevó una vida grandiosa e inspiradora. Su orgullo y alegría eran sus tres hijos, Donald Jr. Ivanka y Eric. Estaba muy orgullosa de ellos, como todos nosotros estábamos orgullosos de ella. Descansa en paz, Ivana, escribió Trump.